Para preparar un arroz blanco vamos a añadir una cucharada de aceite, ustedes se lo ponen de que ustedes prefieran, yo prefiero de coco y media cucharada de sal. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se sofría un poquitito nada más, más o menos un minuto o menos y vamos a poner agua a calentar para que este arroz pues que nos quede muchísimo mejor y con mejor sabor. Ahora añadiremos dos tazas y medias de agua y lo vamos a tapar hasta que empiece a ebullición, añadimos dos tazas de arroz y los revolvemos, la cantidad de agua depende si a ti te gusta que quede muy fuerte o que quede más suave, si lo quieres más suave debe añadir entonces tres tazas de agua o dos tazas de agua por cada taza de arroz. Bajamos el fuego y tapamos por 15 minutos, listo.